Chulo Get them Rags Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Me mira tu pinza del palco Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco De buscar la maña estoy llato Negro, blanco De asiento, de asiento en los bancos Le paso la bolsa de un cuarto No quiere salir de mi cuarto Despierto en mi cuerpo y estoy intacto Camino a las compras descalzo Se pende por droga en el paso Se pende por droga en el naso Saco y la magia soy un magio Me faltan 500 colfangio Me quemo la mente en el patio Me gasto el ammonia en el cabio Con sedesito la receta pa'l postre Vino por un sello, llevo el doble Vivo dejo que me la llevo al sobre Sito el negro, me quedo en el gol de corno Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Me mira tu pinza del palco Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco De buscar la maña estoy llato Tengo tus móvina, siempre hay gares Mejor no te metas en estos lugares Chicos, si la sacas, mejor dispares La llevo a joder, nada hay mis planes Vamos pegando, el barrio lo sabe Si es relajado, se lo hago tan suave No es mi culpa que ella no te ame Soy bubo el don, todo el mundo lo sabe Y me pregunto que ando fresco Mami, vos sabés que me lo merezco Si no hay dinero, vos sabés que la pesco Me buscan lo mío, no es lo que queda el resto Con el ramito prendiendo unos gordos tontos La idea del trago se lo tomo en tu favor Esta chica se lo me está buscando Por lo que tenga a bordo Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Me mira tu pinza del palco Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco De buscar la maña estoy llato